Casi diría que nunca vi una reunión como esta, que me emociona, hermanados con todas las diferencias y cuestiones que hay en una causa que es la que nos une. El peronismo nosotros lo vivimos con mucha intensidad y sentimos que somos un peronismo invicto, un peronismo invicto. No tal vez en las elecciones, podemos perder una elección, pero somos invictos en el campo de las ideas, en nuestras realizaciones, en la dirección que vamos. Macri no, Macri no, es el límite, hasta ahí llegamos, no. Miren la inflación que es un impuesto a los trabajadores, lo que ha hecho en los sistemas de salud, lo que está haciendo con los viejos, todo en contra, la desocupación. A la provincia le conviene que gane Fernández. Como peronista nos conviene porque es un programa que se acerca al peronismo. Y a mí me preguntaron si queríamos participar. Sí, sí. Y tienen algunos dolores, sí. Y queremos que el presidente, el candidato firme, sí, pagar la deuda que tiene González Luis. No discriminarnos más. ¿Sabe qué? La política, yo soy viejo ya y esto me parece que algo sé. Además de todas las charlas y todo aquello, hay que tener confianza. Porque no pasa la flexibilización laboral cuando los trabajadores organizados le dicen que no. Le dicen que no. Gracias. 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 Gracias.